¿Por qué tenemos a Diego Mejía aquí? Usted dirá, bueno, ¿qué? Ya, Diego Mejía, ¿qué rollo? Bueno, pero es que Diego Mejía, para los que no lo vieron y los que sí lo vieron, pues ya están comentando, estuvo invitado en el programa Línea de Cuatro. Van a los técnicos mexicanos que les ha ido mal con sus equipos. Básicamente todos están reclamando que los directivos no les dan tiempo, no les tienen paciencia, le creen más a los extranjeros, etcétera, etcétera. La cuestión aquí es que Diego Mejía, y lo vamos a escuchar a continuación, pide que los directivos den más tiempo. Él considera que merecía más tiempo al frente de los cabos. Más tiempo. Y que los directivos se deben de casar con el proyecto y aguantar al técnico independientemente de los resultados, pase lo que pase, y que se atenga a las consecuencias de lo que pase, aunque a ese técnico le vaya muy mal. Es decir, Diego Mejía está diciendo que él necesitaba más tiempo, ¿para qué? Básicamente la Tota Carvajal con los Morerias en los ochentas, noventas, como le vaya, tú te aguantas. O sea, quiero perder a gusto y que no me hagas nada. Que no haya presión. Y que no me digas nada. O sea, ahí le está pegando a la directora. Digo, pero ojo, ojo. Llámese Beto Valdés. Pero ojo, ahí también está haciendo, estaba diciéndole básicamente lo que está haciendo la liga. No importa que hagas nada malo, no hay ninguna consecuencia. Y él pide, o sea, la liga, con los equipos me refiero, no hay descenso. Con el descenso, claro. Entonces, Diego Mejía dice, pues si a los equipos no le hay consecuencia para ellos, porque al técnico sí tiene que haber una consecuencia, ¿no? Vamos a escucharlo para que ustedes tomen la mejor determinación, pero lo que está diciendo Diego Mejía, ex técnico de Bravos, es que él merecía tener más tiempo. Pasaron lo que pasara, aún siguiera perdiendo los partidos que siguiera perdiendo y las consecuencias que son, pues pagar la multa, porque descenso no hay, pues que la señora patrona siguiera pagando la multa, todas las veces que Diego Mejía quisiera. Me parece que el problema es que no había un avance, no había una evolución dentro de su proceso, ¿no? Por eso me parece que llegó el momento en que se estancó todo y creo que con Diego Mejía ya no había tiempo más para poder darle. Me parece que ya no, aunque le hubieras dado otros seis meses, me parece que ya la situación estaba estancada con él. Su proyecto se había estancado, ¿no? Creo, ya no había más. O sea, ya no había más. Estoy construyendo, me cambiaron jugadores, me volvieron a cambiar jugadores, sigo construyendo. Ahora Beto Valdez le decía, ya no puedes, ahora Beto Valdez le advirtió, me parece que ahí rompe códigos Diego Mejía, porque Beto Valdez lo advirtió hoy en conferencia de prensa y dijo, fecha cuatro o cinco, los resultados no se dan, va a haber plan B y plan C. O sea, Diego Mejía sabía que si no empezaba bien el torneo, él se iba temprano. Y vamos desperdició toda esa pretemporada. Pero mira. Plan B, plan C, por lo que hicieron fue el plan D, ¿no? Vamos a escuchar a Diego Mejía lo que dijo ayer en el programa Línea 4. Vamos a escuchar. Que el directivo tenga la claridad del cómo quiere desarrollar el proyecto. Lo hablábamos hace rato. Quién es, a dónde quiere ir, pero el cómo desarrolla el proyecto. Y confiar en eso. Una vez que tome la decisión que uno como entrenador mexicano es el que va a comandar ese proyecto, bueno, que él se suba al barco junto con el entrenador y pasen las tempestades juntos. Es muy difícil llegar en muy poco tiempo a un grupo grande de jugadores y introducirles una idea y crearles cierta identidad. Me parece que todo eso lleva tiempo. Entonces, buscar hacer ese match que el directivo sepa qué es lo que busca en un entrenador y a partir de ahí su decisión pueda ser mejor y después que se suba al proyecto y lo apoye a pesar de las consecuencias, ¿no? Y que lo deje correr porque me parece que un torneo, híjole, no es suficiente, ¿no? Para que tú puedas demostrar lo que eres como entrenador. Bueno, ahí está. La opinión usted tendrá, todos tendremos. No han sido buenas las opiniones sobre Diego. Hay que entender que cuando sale uno de una situación en la que se encontraba Diego Mejía, como se encontraba Diego Mejía, había una presión que a lo mejor también él no podía decir ciertas cosas, ¿no? Y de repente cuando trata de decirlas, pues bueno, se escuchan de esa manera, ¿no? Así como diciendo, pues me tenías que haber dado más confianza porque yo tampoco sé lo que le dijeron a él detrás. A lo mejor a él le dijeron que le iban a dar toda la confianza del mundo y él pensó que eso significaba perder 30 partidos. No sé, ¿verdad? O sea, el directivo... Y si no le aclararon, pero si tú no le aclaras como directivo, oye, no puedes perder 30 partidos, pues tú te vas a ir pensando que puedes hacerlo. Fíjate lo que dijo él, que el directivo asuma las consecuencias, o sea, yo voy a hacer mal mi trabajo y tú asume las consecuencias, ¿sabes qué? Pues no, las consecuencias van a ser que te voy a correr. Como todos los que trabajamos en una empresa, todos los que trabajamos en una empresa, tenemos que dar ciertos resultados y si no los damos, bueno, pues nos van a correr. O sea, yo no puedo decir quiero llegar tarde, faltar cuando se me dé la gana, hacer trabajo, llegar borracho, y no me hagan nada, ¿eh? Dependiendo de... Páguenme bien. Dependiendo muchas veces también del equipo, pero por lo general un directivo sí está pagando consecuencias y aquí se han visto que los directivos se han ido también, o por los malos manejos o porque llegó alguien que no cumplió con las expectativas, ¿no? Entonces... Quitaron el descenso, quitaron el descenso y luego muchos directivos dijeron que no haya multa tampoco. Sí, sí, sí. Entonces dices tú, ok, no quieres descenso, no quieres multa y entonces, pues pasármela perdiendo, pasármela en el último lugar de la porcentual, pasármela en el último lugar de la tabla y que no haya ninguna consecuencia, que no pase nada. Por eso te digo, no puede ser. O sea, insisto, si tú faltas, si tú llegas borracho, si tú no haces tus secciones nunca, pero no me hagan nada. Sí, no, Diego. Y siganme pagando y no me vayas a descontar el día. Insulto a mis compañeros. Y quiero mis bonos de puntualidad y asistencia y producción. Me burlan mis compañeros. No, muchachos, muchachos. Porque le van a... No sé, a un equipo que no deben de ir. No se puede, no se puede. Lo que dice Diego Mejía es infame, infame. Así es sencillo. No sé tú cuál sea tu... No, no, de acuerdo, ¿no? O sea, me parece que es lo que te decía, ¿no? Pero a lo mejor... Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor yo no sé lo que a él le prometieron, lo que a él le dijeron, ¿no? A lo mejor él cree que él sentía que él sí le habían dicho, ¿sabes qué? No importa las... Ojo, y a lo mejor ya fuera de broma y demás, a lo mejor sí le dijeron, ¿sabes qué? Te creemos tanto en ti que ahorita las consecuencias puede que no haya y a lo mejor de repente él sintió que le llegó por atrás, ¿no? El golpe, blindsided, no dirían por ahí, pum, de repente llegó la mala noticia. Bueno, a lo mejor él no vio la conferencia de prensa donde le dijeron que tenía cuatro partidos para hacer las cosas bien, ¿verdad? No sé, no sé, a lo mejor no se enteró de eso, a lo mejor no la vio. Fue una conferencia para todos. Pero a lo mejor no la invitaron a la conferencia en Zoom, entonces pues él no la pudo ver, ¿verdad? Yo no sé, no sé, por lo que dice, porque decir algo así, decir algo así, me parece que es porque él también siente que a él le quedaron a deber. Oye, ahí estaba Rafita Puente, que con el Atlas también estaba hecho un desastre y también, sí, es que el técnico mexicano... Bueno, hace un año, me salió en los recuerdos de la red social del Caralibro, hace un año corrieron a Rafa Puente, ¿no? Estaba yo contento diciendo que ojalá que la puerta le pegue en el trasero cuando se vaya y que le pegue, ha hecho. Pero sí, por las cosas que dijo contra la prensa, en su momento, siendo que otra vez está trabajando. Ya está trabajando de prensa, ahorita me acuerdo por lo mismo. Donde estaba él, muy a gusto. Pero yo no sé, mira, lo de Diego Mejía al final de cuentas sí es eso, ¿no? Es algo que dice esto, es absurdo que diga que no quiere que haya alguna consecuencia a los malos resultados, tiene que haberla. Criticar a los técnicos extranjeros. Ah, es que técnicos extranjeros. Lo mismo que decíamos hace tiempo de los jugadores que vienen, los jugadores extranjeros, o de que, ah, los naturalizados, son los directivos los que toman esas decisiones. Lo mismo que ahora están saliendo a reventar al Tata Martino, habló el Chucky, habló Edson Álvarez, vendió el partido con Argentina. Bueno, está bien, ¿no quieres que pase eso? Tu directivo, no eches la culpa al Tata, echa la culpa al directivo que contrata un técnico que no sea mexicano. ¿Sabes que a partir de hoy puro técnico mexicano? No, pero oye. La selección mexicana. No, pero olvídate de eso. No conté que sea argentino. Si yo veo, pero espérate, es que al final de cuentas el futbolista mexicano que está diciendo eso, no tiene la más mínima vergüenza al decir eso. No.